Como quien suelta un gallo en una pelea, como quien pone las vendas y guantes a un boxeador, como quien encilla bien un caballo para que su jinete nunca caiga, y es que así de importante fuiste amigolosa para el cuarto de vida, preparador, mecánico, alineador, etc, etc, te convertiste en todólogo, eras tú mismo quien llevaba el carro hasta la línea de partida, y pareciera que tu trabajo empezaba ahí, pero no, tu trabajo comenzó semanas antes, incluso meses, tu destreza intelectual y motriz se volvía en una sola, los ajustes que tenías que hacer debían ser perfectos, y seguramente en tu mente solo había lugar para dos conceptos, ganar y seguridad, si, porque siempre te encargaste de la seguridad de cada uno de nosotros, desde revisar mecánicamente la funcionalidad del auto junto con todo tu equipo, hasta asegurarte de que los cinturones y casco estuvieran bien puestos, no solo checaste la presión de las llantas, sino que también checaste la presión de tus pilotos, debiste lidiar con sus estados de ánimos, y ponerlos también a punto, concentrarlos, y darles la seguridad de que todo iba a estar en orden, no bastaba con llenar el tanque de gasolina, también llenabas de ilusiones a todo el equipo, todo esto lo hacías minutos antes de la competencia, donde tú estabas jugando tu otra carrera, donde observabas la logística, pero sobre todo observabas al contrincante, al otro preparador, a todo su equipo, al piloto, donde el juego de la presión, la cortesía, las palabras, los gestos, las miradas, tomaban un rol decisivo en la carrera, y cuando llegaba la hora de estar ahí, tomabas la temperatura de la pista, del carro, de las llantas, del medio ambiente, pero también la temperatura que surge alrededor de los pechos de todos los involucrados en las carreras, la emoción estaba a flor de pie, y si bien, el piloto es quien lleva el timón del barco, en ese momento, tú eras la máxima figura, se respetaban tus decisiones, y se seguían tus instrucciones, es a ti a quien el piloto había confiado todo su trabajo, tu trabajo, no es solo colocar cuatro llantas perfectamente acomodadas en la línea de partida, tu trabajo ha sido poner cada pieza del rompecabezas en su lugar, hasta ese último momento, donde el segundo amarillo de alineación enciende, hasta ahí, donde el gallo de pelea, se ha soltado de tus manos, como quien suelta un gallo de pelea, así de importante fuiste, este es uno de los alineadores preparadores de la anterior, y el otro quien es? Soy yo. Soy yo.